Desde hace dos años. Regidor, con toda atención, nosotros hemos sido exageradamente prudentes, hemos sido exageradamente educados. ...y ahí lo traemos, nos tardaron exactamente un año para que nos dieran una respuesta. Tenemos desde 2010 una propuesta de Cabildo para que se le dé respeto a los acuerdos que tenemos desde que fue presidente el Chico y su ciudad de hace más de 15 años. Lo que le pedimos al Cabildo hace dos años fue que se refrescara ese acuerdo de Cabildo y que no se siguiera permitiendo perjudicar a los trabajadores de la música, que no se siguiera permitiendo perjudicar a los trabajadores de los transportistas, que no se permita perjudicar a los boleros que están en el Zócalo. Este Cabildo no está funcionando, no están haciendo lo que les corresponde. Somos prudentes, hemos sido tolerantes, pero no podemos esperar seguir siendo en Oaxaca, en una ciudad tan importante, el paraíso para otras ciudades. ...porque son nuestros representantes, nosotros los pusimos acá con nuestro voto, eso es lo que queremos que nos atiendan. Y digan al señor presidente municipal que le ponga atención a Oaxaca, no podemos permitir ser desplazados, no podemos permitir esperar hasta que se les ocurra contestar un oficio de tres o cuatro... ...nos sitúa en el municipio 22 reuniones que no hubo presencia de ningún funcionario de este ayuntamiento... ...como ustedes saben, en el gobierno del estado de funcionarios que no están cumpliendo su trabajo y le están dando al traste a la ciudad de Oaxaca y a nuestro estado. Pero ahorita en el municipio de Oaxaca debe haber atención, atención inmediata, no podemos esperar más. Ya los van a atender ahora. ...